El árbitro César Ramos Palazuelos no tuvo injerencia directa en el empate 2-2 entre Chivas y Toluca pese a los conatos de pelea y un gol anulado a favor del rebaño. El técnico de Guadalajara aseguró que las expulsiones del central fueron correctas, incluso la del mediocampista Orbelín Pineda que dejó en desventaja a su equipo en los últimos minutos. Se le sale de la mano por él mismo, no por los jugadores porque para eso se crearon la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. El jugador fue bien expulsado pero de Toluca quedaron fuera también, eso es lo que yo vi, para un lado expulsa y del otro lado no, tiene que estar a la altura. «Estoy hablando de que se cumpla el reglamento, para mí el árbitro no influyó, vuelvo a insistir que Chivas fue muy superior que el rival, que ataca permanentemente, estoy buscando jugadas de Toluca que no las encuentro», expresó sobre el trabajo del colegiado. Señaló.Más noticias en MSN El Infierno se rindió ante Cardoso.